Bueno, vamos a dar inicio aquí a la prevención de los proyectos de Modin. En horas de la tarde, Maciel Barreto, Jorge Augusto Moncaleano y Martín Muñoz se dirigieron por toda la campus seleccionando los mejores proyectos de la Campus Party y tuvimos como tal ya una decisión bastante difícil por parte de ellos por escoger. Básicamente hayan dos categorías que se llamaban Case Modin, que eran los Modins preparados a partir de una torre y los Mods de Scratch, que eran los que eran sin ningún tipo de estructura o Case que los soportaran, o sea desde cero. Tenemos una premiación para primero, segundo y tercer lugar para cada categoría, o sea tenemos seis premios. Basta de decir que los premios son bastante buenos comparados contra ediciones pasadas y esperamos que sean de su grado y esperamos que la decisión de los jueces haya sido muy acertada. Yo estoy seguro de que así fue. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ahora sí, a lo que vinimos. Primero la categoría de Case Modding, vamos a empezar con los puestos terceros, después vamos subiendo por cada categoría. Yo sé que nadie me invitó, pero igual les quiero agradecer a estos modders colombianos, que fuera de todo concepto, el modding en Latinoamérica, creo que entre ellos los modders argentinos y los modders brasileños son el top 3 de Latinoamérica. Quiero que le den un fuerte aplauso sobre todo a las personas que han contribuido, que les han enseñado, pero sobre todo a los que han dejado un poco de huella, por ejemplo Moss, de repente nadie sabe que sus diseños fueron exhibidos en Alemania, entonces a mí me gustaría que les dieran un fuerte aplauso sobre todo a los modders, porque se dice fácil ser modder, pero pregúntenle al alma torturada, todo lo que se batalla, al mismo Moss, al mismo Néstor, entonces no es cualquier cosa que una empresa de repente te pida tus productos y que les lleva a una convención, que fue el SEBI de Alemania, entonces muchachos, creo que Colombia está muy bien representados, y bueno, empecemos a la prevención. Bueno, entonces como les decía antes de que Pepe me quitará el micrófono, vamos a empezar con... ¿Qué hable como hombre? Buenas. ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces primero, Case Movin, tercer puesto. Tenemos el proyecto de Tron, de Peepower. Este proyecto, como mención especial, fue realizado completamente en Campus Party. Tengo fe de que, puedo dar fe de que él lo realizó en los talleres que vivimos y lo aprovechó al máximo. Felicidades. ¡Explica qué se lleva, hombre! Al tercer puesto se le entrega un Armor A90 de Thermal Tech, un taladro inalámbrico Black & Decker y un juego de memorias Kingston de 8 gigas. Bueno. Bueno, siguiendo entonces, el tercer puesto de la categoría Scratch. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Epa! ¡Ema el proyecto de Dak! ¿Alguien ha visto a Dak? ¡Dak! ¡A la una! Si no, él le da al siguiente. ¡A la dos! ¡Dak! ¡Diga el número! ¡A la una! ¡A la una! Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno. Ese premio entonces queda directamente al presentador. ¡A la una! ¡Ah, blablabla! ¡Ya te dije, seis, siete, ocho! ¿No vino? ¿No vino? Bueno, entonces, siguiendo. Segundo puesto de la categoría Case Modding. El proyecto de Baxter, Prozen PC. Segundo puesto se lleva un Aversir, un Dremel 3000 y un juego de memorias Kingston en más de un minifam. Aplausos. Gracias. Palabras. Un aplauso. ¡Aplausos! ¡Buenos! 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 segundo puesto la categoría Scratch Bull tenemos el proyecto de Factor Lego PC Factor se lleva un overcear ya se fue, ya se fue se van overcear Dremel, Memories Kingston y un ventiladorcito ya se fue, aplauso bueno para el primer premio de ambas categorías se lleva una Chaser MK1 muy buen tower por cierto que viene Angry Birds mod pronto se lleva se lleva una moladora marca Taquita un turbo fan de 12 centímetros y un juego de Memories Kingston también el ganador del primer puesto para la categoría Case Mode es Torture de Sol con el proyecto de Crow Pissing el alma torturada me va a dar beso muy bien, felicidades Torture felicidades el primer lugar mi querido Moz que yo me quiero ir a dormir el primer lugar de la categoría es Crash Movin se lleva igualmente una Chaser MK1 un taladro marca Bosch igualmente una Memories Kingston y un turbo fan de 12 centímetros y el ganador es Yuranis Méndez con el proyecto de la acordeón Yuranis ¿no llegó? a ver en lo que llegan los que no quieren venir a recoger su premio vénganse todos los que vénganse todos los que ganaron para tomarnos una foto del recuerdo para la mentira y para publicarlo en internet vénganse 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 para que nos tomen una foto vénganse jueces a ver aquí ponemos esto a ver foto foto gracias chicos pues creo que el primer lugar y esto nos lo llevamos ¿no? ¿ah? ¿sí llegó? esto más si él quiere hacer un apunte no sé ¿qué quieres decir? quiero hablar que los premios de la Camposparte Colombia fue mucho mejor que la Camposparte de Brasil entonces las personas que ganaste los premios se sientan honradas por esto solamente esto y buenas noches muchas gracias a todos esperemos a Yurani a Yuranis oiga disculpen que pena los ganadores por favor vengan que necesitamos firmar aquí un comprobante ¿ya llegó Yuranis? eso un aplauso para Yuranis ha sido uno de los mods como más autóctonos no sé ¿qué piensas Moose? pues verdaderamente coincidimos todos en que es un mod muy representativo de lo que hemos dicho la explicación de ella que encajaba perfectamente con lo que fue realizar el mod y sinceramente pues nos encantó felicidades muy buen trabajo y la primera mujer ¿eh? ¡sí! ¡un aplauso doble! bueno muchas gracias a todos ahora ayúdenle ayúdenle a ella no sean mala onda ah bueno ah bueno que bueno que bueno que viniera los ganadores por favor se acercan para realizar el registro de los premios ganadores por favor te acercan para realizar el registro de los premios pues te acercan de los premios para realizar el registro ahora yo tengo la culpa y todo buscándose por todo lado pero es que yo tenía los audios fuertes pero no 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 Gracias.